Buenas noches, ¿cómo están? Estamos muy, muy contentos. Estuvimos platicando un rato aquí, Rafa, con un gran amigo de hace mucho tiempo, Carlos Zacarías, sobre nuestra visión de México, nuestra visión para Yucatán, para progreso y lo que queremos construir juntos. Hoy coincidimos en muchísimas cosas que queremos para Yucatán. Estamos muy contentos de integrar a este gran equipo, a Carlos Zacarías. Es un gusto recibir a un profesionista, a un empresario, a un padre de familia, pero sobre todo un ciudadano que ama Yucatán, ama progreso y va a luchar con los ciudadanos. Hoy se suma la Cuarta Transformación como un aspecto significativo. Me gustaría que pusieras este chaleco que simboliza que te pones la camiseta para trabajar por la Cuarta Transformación. Carlos, sabemos que lo harás muy bien y que lo harás con los valores del presidente Andrés Manuel López Obrador. Correcto. Agradezco muchísimo la confianza, Raúl. Rafa, agradezco mucho la oportunidad. Así como lo comentas, así será a favor siempre de la gente, de las comunidades. Vamos a trabajar por Progreso, por Yucatán y por México. Perfecto.